Después de 15 años de ausencia en Barranca Bermeja, llegó al puerto petrolero la reconocida estrategia tecnológica de ciencia y de innovación denominada Maloca Viajera, iniciativa en la que niños, jóvenes y adultos vivirán experiencias de conocimiento. El balance es positivo, realmente el balance es positivo. Hemos tenido muy buena asistencia, las instituciones educativas han atendido nuestra invitación de manera positiva. Estamos muy contentos recibiendo a los estudiantes que nos visitan el día de hoy e invitar a las demás instituciones educativas que se vinculen. Les recordamos que la entrada es totalmente gratis. Hoy, por ejemplo, algunos de los visitantes fueron los estudiantes del Colegio Instituto Técnico Superior Industrial. Maloca Viajera es un museo de ciencia y tecnología, donde se pueden experimentar en diferentes espectáculos con energía renovable, el gas, espectáculos con agua. También se cuenta con el planetario, es una experiencia muy hermosa estar en el planetario. También tenemos el generador de energía estática, creo que por ahí hay circulando por las redes sociales unas imágenes. Es experimentar la tecnología de una manera creativa, eso es Maloca Viajera. Hasta el 30 de agosto, las puertas de Maloca Viajera estarán abiertas en el Centro de Convivencia Ciudadana. Y si usted está interesado en participar, preste atención a lo que debe hacer. Se pueden vincular, pueden llamarnos al 610-1621, también hemos invitado a los colegios oficiales, no solamente son las sedes de primaria, también el bachillerato que nos visiten, que nos pregunten. Nosotros estamos acá dispuestos para programarles, para agendarles la visita. La asistencia a Maloca Viajera es totalmente gratuita, de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 y 30 de la tarde. Los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.